Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo fabricante de armas en Enter the Gungeon. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que fabricar la bala que puede matar el pasado. Lo que tendremos que hacer es conseguir cuatro partes de la bala que puede matar el pasado que están repartidas por la mazmorra y llevárselas al herrero de la quinta planta para que la fabrique. Hay que tener en cuenta que si conseguimos una parte y nos matan antes de entregarla la perderemos y tendremos que recogerla de nuevo. Cuando entreguemos una parte al herrero ya quedará entregada para siempre y además podremos comprobarlo en el pedestal que aparecerá en la zona central de la brecha. La parte fulminante antiguo se compra en la tienda por 110 balas. Dependiendo de la suerte que tengamos tendremos que ahorrar las balas durante las dos primeras plantas. La parte pólvora arcana se consigue en la tercera planta de la mazmorra. Aquí tendremos que buscar una sala con vagonetas que van por unas vías invisibles y saltar de una vagoneta a otra usando la voltereta. La parte plomo planar se consigue en la cuarta planta de la mazmorra. Aquí tendremos que buscar una sala con un camino invisible. Para saber por dónde tendremos que avanzar nos hará falta un arma que deje caer los casquillos al suelo cuando recarguemos. La parte casquillo de obsidiana se consigue en la quinta planta de la mazmorra. Tras derrotar al jefe de la mazmorra simplemente tendremos que destruir su calavera. Tras derrotar al jefe de la mazmorra. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.